¿Se escucha? ¿Se escucha? Luca, bueno, no es el mejor día que dar a la mañana de la Copa y bueno hace un rato el peor ya hemos ido su salida. ¿Qué reflexión haces como capitán del equipo por todo lo que sucedió en la última semana? La reflexión es que es una semana... ...triste, diríamos, para darle un nombre. Me da la sensación de que ha sido complicado realmente todo esto y de que lamentablemente por el resultado que tenemos el que entrenó la renuncia y eso para nosotros es una... es un momento mucho más triste de lo que genera una eliminación como la que tuvimos hoy. Porque han sido diez meses con una persona muy honesta y que al cual nosotros hoy no lo pudimos obtener desde el resultado. Y eso no lo veníamos teniendo, hemos estado en un proceso donde todas las cosas han sido buenas. y este es un momento donde son menos buenas las situaciones. Y hay que estar, como decir, siempre presente, hay que ser muy honestos, hay que ser muy agradecidos por todos estos años que hemos tenido de buen pasar y ahora hay que responderles, porque sobre todo, más allá de que Alfredo ya no va a estar, hay que responderles desde acá al final con mucha honestidad, con mucho sacrificio, con mucho amor propio para demostrarles que solamente han sido resultados que les llevan a tomar la determinación, pero que no ha sido su trabajo, ni su honestidad, ni su forma de ser, ni nada por el estilo. Obviamente que el fútbol se nutre absolutamente de resultados y así es esto. Ahora, a partir de mañana es que hay que volver a salir a la cancha de acá hacia el torneo, con mucha tranquilidad por haber recorrido un camino muy intenso, pero con la idea de que no podemos dejar pasar todo lo hecho que habíamos trabajado hasta el momento y sacrificarnos de acá al final del torneo para dar la mejor imagen porque este suplante que ha luchado mucho con muchas cosas, con muchas convicciones, con muchas ideas y que ha sido sustentado por la llegada de Alfredo y que nosotros hoy, vuelvo a repetir, desde los resultados, logramos algo que no teníamos acostumbrado para que Alfredo se vaya. Así que hay que poner la cara hasta el final, lucharlo y seguir con más condiciones de la que venimos y pelear hasta el final. Lucas, ¿qué reflexión que te mereces? De hecho, la violencia que sufrió el presidente, el vicepresidente influyó en el resultado del rendimiento del interés. Y, puntualmente, un hombre también que sufriste vos sentiendo atrás la cuestión personal con inconvenientes, ¿qué reflexión tenés sobre eso? ¿Qué difícil? Porque a veces uno puede... Esas respuestas en momentos muy críticos son bastante difíciles. ¿Qué reflexión? No tengo tantas cosas para reflexionar sobre esa forma. Pero... Creo que, obviamente, hemos pasado el proceso de mucho tiempo con mucha violencia. Creo que es un momento absolutamente de apertura del club. Creo que ha sido un periodo desde diciembre del 2008 hasta hoy, con mucha democracia, con muchas libertades. El tema es cuando uno confunde esa palabra, ¿no? Parece que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Y hemos tenido muchos actos que no han respetado esa palabra y que no han respetado, posiblemente, lo que haya sido la lucha de esos años para lograr este momento. Creo que todos esos actos de violencia que hoy sufrió... No vale la pena en una persona, como creo que es la comisión delictiva. Me parece que en el presidente se manca la comisión delictiva total y obviamente es una institución. son cosas que hay que reflexionar, que hay que tomar medidas y hay que ser muy... Es difícil porque cuando uno dice buenas palabras, a veces después te dejan muy marcado. Hay que tener determinación para que esa gente no pertenezca más a esta institución, por supuesto. Obviamente estará la justicia por la que pueda dar una ayuda al presidente, en todo caso, a este momento de la institución. Pero creo que es gente que no debe pertenecer nunca más a un club con una idea totalmente diferente a la que tienen ellos. La política se hace desde un lugar de discusiones, de intercambios de ideas. La política institucional la ha dejado de ser violenta a partir de 2008. Y el que no entienda esa situación verdaderamente no puede pertenecer más a esta institución. ¿Influyó todo en el pueblo? No, claro. Esas son cosas totalmente diferentes. Influye en el día a día de todos nosotros. En el cual uno quiere una institución de una manera y no la puede disfrutar como lo uno quiere. Porque, por sobre todo en las cosas, yo hace 6 años que estoy violada a través de este club. Que estoy conmigo diariamente con un montón de situaciones que nos toca vivir. Y con un montón de otras situaciones que ustedes posiblemente no las sepan porque no las hacemos públicas. Y un montón de diferencias que podemos tener con un montón de pensamientos. Pero cuando alguien pasa ese límite, y que lo pasan habitualmente, y lo pasan muy seguido, y lo pasan sistemáticamente, durante los últimos 6 años, más allá de que muchos no lo sepan, pero es algo que ha pasado sistemáticamente en un montón de situaciones. Ha llegado a un punto donde las autoridades deben tomar determinaciones y hacer las cosas que posiblemente no sean políticamente correctas. Porque cuando uno no deja entrar a una persona o le exige que respete un código o un código de convivencia, muchas veces se lo trata de que reprime la posibilidad de ir al club, de expresarse, de participar del día a día del club. Pero me parece que llega un momento donde las cosas se tienen que terminar y donde la institución debe tomar absolutamente determinaciones con esas personas. Que obviamente todo lo que estamos acá conocemos, obviamente que el que hace el día a día de la institución lo conoce, obviamente que hay un montón de cosas que acá adentro nos conocemos todos y que verdaderamente llega un momento donde todo se debe terminar. Porque si no, hoy la gente que estuvo dentro de la cancha, la gente que llenó el estadio, no puede disfrutar de los momentos que se toca vivir. Entonces hoy nosotros, yo particularmente en este caso, creo que estuvo a Tratel, le agradece profundamente el aplauso que tuvo la gente al final con nosotros. Porque en ese punto te deja de lado quién quiere más a una institución, quién quiere más a su club. Y de ahí donde la masa se expresa, es determinante para que esa minoría tenga en cuenta qué es lo más importante. Y hoy lo más importante sigue siendo el crecimiento de la institución. Y que todos podamos convivir tranquilamente y que la gente se pueda pasar como lo hizo hoy en cancha. Como lo hizo el otro día en el Clásico cuando empezaron a cantar y el estadio nuevamente volvió a cantar. Todos juntos como lo hizo hoy con el aplauso, como ha hecho siempre en los momentos más difíciles. Porque hoy para nosotros ha sido un momento muy difícil. Y le agradezco profundamente a cada uno de los que hoy ha aventado al equipo hasta el final. Y obviamente estamos muy tristes porque no era lo que nosotros queríamos. Y a ellos les agradezco mucho. No es habitual de mí que yo haga estas declaraciones hacia el hincha. Pero en este momento se lo agradezco de todo corazón porque ha sido para nosotros un final de un objetivo muy duro. Y la gente ha tenido un reclusimiento por todo lo que hemos venido haciendo. Lucas, han tenido una línea de juego, una especie, una convicción. Con Tata Martino les ha tocado ganar, quizás con este entrenador, pero no han conseguido imponerse en los soldados que han jugado. Si entienden con tus compañeros que el próximo entrenador, sea quien fuere, tiene que comunicar con esa idea tan amalgada en este plantel. Que ha ganado y ha perdido en común. Si le gustaría... Las ideas están por encima de los resultados. Si no, uno no puede copiar con ideas. O sea, las ideas de todo tipo de cosas están por encima de cada uno de los resultados que obtenemos. Hay que estar convencido absolutamente de darle esas cosas y después ya no depende de nosotros. Depende del entrenador que venga y de la idea que tenga. Pero creo que cuando uno está convencido y las ideas son profundas y vos sentís que en este caso no futbolístico las ideas están cerca más a ganar que a perder, ¿para qué vas a modificar? Obviamente que después el fútbol es en cierta, pero creo que casi en este caso dependerá del próximo entrenador, más o sea de las condiciones que nosotros podamos tener. Lucas, en este proceso que ha estado bastante con ustedes, ¿qué es lo que te deja como entrenador y como persona Alfredo Varte? Me parece que es todo lo mismo. Me deja lo que dije al principio. Una persona muy honesta dentro de un medio que es muy difícil. Una persona muy clara, muy honesta con sus ideas y muy honesta buscada con nosotros. Eso es lo que nosotros valoramos en un momento donde obviamente el resultado está por encima de todas las cosas en el fútbol. Nosotros valoramos a la persona que hemos tenido delante de nosotros durante diez meses. Gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Gracias. ¿Nadie más quiere preguntar nada? En este tiempo van a durar, pero ahí tengo que hablar todos. No hay problema. Ok.